¡Suscríbete al canal! Los que aparecen en la trampa de esqueletos, pues nada, no me duele gastar ninguna flecha para... ¿Me dejáis salir? Gracias, gracias. ¡Cojonudo! Ahora se pone a llover, perfecto. Bueno, a ver, algunas modificaciones que he hecho. Creo que las calabazas no estaban en la última modificación. Esta entrada al infierno tan sumamente épica, creo que tampoco, no estaba. Vale, otra cosa que he hecho últimamente, enseñaroslo... Que rabia me da la lluvia y no puedo pararla. Bueno, como veis he puesto el suelo de la... Ah, mirad estas alfombritas, madre mía, por favor, qué bonita es. He puesto el receptáculo de bichos de la trampa de obsidiana. Entonces, a ver si cae algún creeper y comprobamos el efecto. El efecto protector de la obsidiana. He visto romperse algunas veces ese cubo de ahí, algo de tierra de por aquí también y alguno de aquí. Pero bueno, tampoco voy a poner todo eso también de obsidiana. Simplemente con que estén aquí que es donde caen, con que no se rompa y se reviente, perfecto. Bueno, ahora parece que no quiere caer ninguno. Pues nada, pues no caigas. O sea, que no caigas, que a mí me da igual, eh. Me piro. Bueno, más calabazas de adorno. He hecho un poquito más largo... He hecho un poquito más largo el... Ah, ahí está. Fuera. Mirad. Esto lo he alargado un poquito y lo que he hecho ha sido... ¿Os acordáis que decía que quería duplicarlo para este lado? Madre mía, que se están volviendo locos. Mirad, mirad, mirad la que hay aquí montada. Mirad, 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 mirad. Esto parece la cola del paro. Madre mía cómo está esto. Están todos ahí metidos. Mira, este por 11 de... Esto me da una brújula. Este por uno me da dos de estos. Tengo un montón de intercambios nuevos. Mirad, por 15 filetes de ternera cruda me da uno. O sea que... Igual mato vacas ahora como si no hubiera un mañana. Por papeles... Este, mira, con un peto y dos esmeraldas me da esto. Bueno, aquí hay un... Ya os digo. Un montonazo de inter... Déjame pasar, por favor. Déjame pasar. Un montonazo de intercambios. Voy a enseñaros el... A ver, voy a subir y os enseño cómo está esto por arriba. Pop, pop, pop. Mirad. ¿Veis? Están todos ahí. Ahí están. Voy a quitarles esto. Para verles mejor. Mirad, ahí están todos. Este me sigue. Es el del hacha. Ese se conserva. Mira, por uno de... Una emeralda, cuatro de sidena. Ese es importante. El de los objetos de... Perlas de hurler con ojete. Bueno, y mirad. He puesto todo el... Todo con luces. Y... Ya, como veis, esto ya sé que no es simétrico. Ya estoy. Bueno, os estaba diciendo que esto tiene esta estructura. Aquí la fui igualando un poco, pero... Pero no sé. Si por conservar dónde estaban las luces y por todo esto, pues nada. ¿Por qué están todos aquí? Ah, y estos dos golems han sido generados por el propio mundo. Para defender a esta cantidad ingente de aldeanos. Mira, siete manzanas. Me da este. Este una espadica. Bueno, no está mal. No está... No está mal. No está mal. Tengo ya muchísimos intercambios para hacer. Odio la puñetera lluvia, pero no voy a dejar de grabar. Vale. Voy a comer un pollete. Y... Ah, otra cosa que hice. Fue entretenerme bastante. Fue coger un barco. Bueno, en barco y a pie. Y patearme toda esa parte del mundo. Toda la parte superior, como veis. Este mapa es... Un mapa que está en el nivel 4. O sea, el mayor nivel de mapa que se puede tener. Y en la siguiente... La siguiente vez que es grave, pues seguramente tendré todo el mapa descubierto. Y... Ahora, mi misión es encontrar una... Un templo de la jungla. Porque es que no me aparece ninguno. Y sigue lloviendo. No pasa nada. Podré soportarlo. Ahora os enseño otra cosita que he hecho. Ahí, ahí hay un pool. Quieto. Voy a poner aquí esto. Odio la lluvia. Bueno, mirad. ¿Por qué no explota? Vale. Ahí está, ¿veis? Entonces, de arriba no se ha roto ninguno. Y aquí han roto, pues, un bloque. A ver este. Vale. Bueno, pues... Cuanto más explotan, pues, más me rompen. Perfecto. GG. Pero bueno, por aquí fuera la estructura está bien. ¿Veis? Esto no está roto. Vale. Voy a coger... Voy a reconstruir un poco aquí. ¡Ey! ¿Pero qué haces tú, loca? ¡Hombre! ¿Vas a pegar todo a mí? Sí. Esto también me va a pegar. Bueno, ahora... Ahora sale más que arañas. Claro que sí. Vale. Un momento. Voy a iluminar. Iluminar aquí también. Voy a matar a estos dos. Ya. Ya sé que no le den más piedra, pero... Para mí, de momento, no me escuece el alma de verlo así. De hecho, es probable que quite la piedra chunga y ponga solamente piedra buena. Voy a ver qué me han hecho. Por ahí fuera. Espero que no sea mucho destrozo. A ver. Joder, lo que sí he comprobado ha sido lo de... La coña esta del respawn de zombies. Que funciona a la perfección, ¿eh? O sea, yo mato a un zombie y... Y de repente, pues... Veo que así... ¡Ay, qué bien a parar la lluvia! Por favor, que descanso. Ah, no, sigue lloviendo. ¿Y por qué aquí no me llueve? A ver. Oh, aquí no llueve. O sea, se ve la lluvia, pero mirad. Por favor, que relajante. Joder, el otro día cuando estaba aquí y vi que había ahí una horda de zombies pegando a un aldeano. Aunque bueno, ahora ya con esos dos golems ya lo tienen un poco más difícil, ¿eh? Lo de matármelos. Vale, pues vamos a coger el tren y nos vamos a ir hacia el respawn a ver qué hacemos por allí. ¿Dónde está la vagoneta? Aquí. Aquí. Pongo... ¡Pic! Dentro y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vale, creo que ahora sí me va a hacer... Sí que me va a llevar por la coordenada 77. 76, 77. No, joder, ¿por qué lo ha vuelto a hacer? Bueno. Mirad, entre bloque y bloque de... Aquí lo veis. Vale, ahí está la vía... La vía esta de empuje, con su altorcha correspondiente, y puse luces a los lados. Pero como había un índice de luminosidad muy bajo... ¡Hostias! Madre mía, vaya... 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 Viva la generación de mapa. Vale. Bueno, como había mucha zona de oscuridad y de repente me ha aparecido un creeper en mitad de la vía... Mirad el buje de luminosidad que os comentaba. Ahí no hay nada que dé luz. Pues ahí está, todo luce. Pues he puesto entre impulsor e impulsor de vía un taquito de madera con una antorcha. Entonces ya la posibilidad de que me spawne ahí arriba algún bichete pues es complicada. Y aquí he mejorado la entrada. Como veis, ya no es accesible para los mobs. Llegué. Vale, la entrada no es accesible para mobs porque no tiene manera de llegar. Llego yo y poniendo... Fabricando nuevas escaléricas. Pero ellos no tienen manera de llegar aquí. Ahora os lo enseño. Bueno, es simplemente limpiando alrededor. Tampoco tiene mayor ciencia. ¿Veis? ¡Ay! ¡Hola! ¡Faca! ¡No! Me tiras, cabrón. ¡Que te meto con mi arco! ¡Uy! ¡Ha muerto! Bueno, ahí está. ¿Veis? Limpito por ahí. Y limpito por aquí. Y por allá atrás pues igual. También... Aquí está. Mirad. ¡Ah, no! ¿Qué cojones? Vale, pues esto es de la última vez que subí. No, ese no. Esto tampoco los puedo quitar. No, no. Eso no los puedo quitar. Porque es la bajada. Entonces si lo quito, quito este de aquí. Y no quiero quitarlo. Bueno, voy a enseñaros la... La zona de los respawns. ¡Pau! Que esto, aquí como salen zombies, está la cosa un poco jodida, ¿eh? Porque cada vez que mato un zombie me sale otro. Cada vez que mato un zombie me sale otro. Vale, esta vía la voy a cambiar. La voy a cambiar. Voy a ver de qué manera puedo... Puedo enlazarlo todo. ¿Vale? Para que cuando llegue aquí... De una vuelta a este spawn. Y luego baje por los demás. Y esté dando vueltas por todos los spawns. A lo mejor dar vueltas. Dejarlo dando vueltas. Así, con la de puesta. Durante 10 minutos. Y luego bajar y recoger pues igual 40 niveles de experiencia. Fácilmente. Fácilmente puedo recoger todos esos niveles de experiencia. Vamos a ver cuánto ha caído en este ratín. ¡Ay, por Dios! Vale, vale, ya empieza a caer. Bueno, pues eso es. Hacer una... Una vía de tren. ¡Quieto! Muere como los demás. Hacer una vía de tren. Que... Que recorra todos los spawns. Y... Me vayan soltando animalicos. O sea, mobs. Bichitos. Y vaya generando mi experiencia. Vale. Para bajar allí. Pues tendré que hacerlo por aquí. Seguramente. Hacer aquí un ramal de la vía. Y traerla por aquí. Que es... Donde tengo a mano. ¿Veis? Aquí los... En los dos spawns. Aquí está el primero. Que lo tengo ya preparadito. Y el segundo está allí. Entonces lo que yo quería hacer era... Estoy un poco... Estoy como un poco atorado ahora mismo con... Con esto. O sea, sé lo que quiero hacer. Pero tiene su... Tiene su aquel. Entonces la idea es... Que los bichos de este spawn caigan en este. ¿Vale? Lo haré con agua, seguramente. Y al caer sobre el agua de... O sea, estos caerán aquí. Dos bloques. Pap, pap. Caerán aquí. A este suelo. Que por cierto, lo voy a poner ya. No. Joder. Tontaco. Vale. Esto lo voy a dejar de momento ahí de mantenimiento. Vale. Estos caen aquí. Tengo que cerrar toda la parte de arriba también. Empiezan a spawnear zombies. Seguro. Ahí están. ¿Por qué? No lo sé. Porque luz hay a saco. Pero ellos spawnean. Voy a cerrar aquí. Por si vinieran por ahí. Vale. Bueno, mirad. Vale. Esto lo que voy a cerrar... Fijaos. Es una pena, ¿eh? Porque... Coño. Bueno, a ver si sale el colega. El... El ayudante de este. No. De momento no ha salido. Vale. Aquí. Jesús. Vale. Otro. Aquí está. Sí. Este es el ayudante. Entonces, cuantos más matas... Pues casi que más... Míralo. Ahí viene otro. Cuantos más matas, más vienen. Hordas de zombies. Divertidísimas. Vale. Por aquí es por donde se sube. O sea, por aquí tendré que bajar los raíles. Y hacerlo todo por ahí fuera. Pero de momento... Voy... Tengo que calcular. En serio. En serio. ¿Qué pasa, Miriqua? ¿Qué pasa, Chicheto? Pues nada, que estoy grabando. ¿Qué tienes algo que decir? Ya. Nada. Ah, vale. No. Que como he puesto eso, digo... Pues igual... Igual me quiere decir algo... Quiere salir en... Como ya sales en los directos, digo... Pues a lo mejor quiere salir en Peluche World también. Yo sí. Como se ha salido grabando, pues nada. Es que lo que estoy grabando, perfectamente, directas peluchitos. Vale, vale. Pues nada, ya... Ahora, cuando acabe, nos ponemos al lío. ¡Hala! ¡Venga! ¡Ay, puto Miriqua! ¡Qué afán de protagonismo, por favor! Bueno, vamos a ver. Madre mía, qué grabación más accidentada... ¡Ay, hijo de coño! Por aquí es por donde he subido antes. Vale, aquí estoy. Que no me quiero despistar. Vale, por aquí... Por aquí... Es por donde... Vale, por aquí... Cierro. Aquí también cierro. Sí. Joder, lo que me hace falta es agua infinita, que aquí no tengo. El carbón, lo que voy a coger. Agua infinita. Pues tengo que subir a por agua. Tengo que subir a por agua, hacer un par de... Tres cubos para hacer el... El de cuatro y poder tener agua infinita. Me la pondré por aquí. Sí, vamos a por ello. Ahora vais a ver lo que se ha generado en un momento, eh. Esto quiero que lo veáis. Aquí están. Todos mis amiguetes. Bueno, ya sé que podría darles con un... Con algún objeto para no romper la... La espada, pero... Como tengo tantísimo hierro... O sea, prácticamente tengo hierro hasta que acabe la serie... Pues como que no... No lo necesito. Entonces lo digo a la espada y ya está. Bueno, voy a hacerme... Claro que sí. Tengo hierro infinito. ¿Sabéis dónde? En casa. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Pues... Voy a cortar y ahora vuelvo. Que voy a casa por el hierro. Madre mía. Bueno, la verdad es que no me hace falta cortar. Porque tardo nada en volver. No se tarda mucho. Ya estoy aquí. Y sigue lloviendo. Vamos ya. Joder, qué tostón. Por Dios, la lluvia. Bueno, mirad dentro de casa. A ver. Esto ya os lo cuento. He puesto moqueta de peluche. Que fui al... Al Ikea de Minecraftia. Y me dije... Y le estaba en oferta el metro. A 52 huesos el metro. Dije... Pues pame 50. Y os acordáis que en principio tenía este gatete. Que era como la copia de Mateo. Y luego encontré... Bueno, encontré. Me costó unos 20 pescaos. Aquí... Domesticar a... Bueno, a este va. A este no sé cuál de los dos. A Jorge Negrete. Jorge Negrete. Que creo que era este. Este era, sí. Estaba aquí sentaico. Eh... Nada. Luego le di un pescadito a cada uno. Y nació Negrín. Que es este. Y Negrín, pues... Eh... Es el resultante de Jorge Negrete. Y era la fotocopia de Mateo. Y así es que Mateo es el gato de Torancho, ¿no? Mirad. También he puesto aquí este mapa. Que me parece súper épico. Es un mapa de nivel... O sea, creé un mapa. Y luego le puse las siguientes hojas alrededor. O sea... No pone que es un mapa de nivel 2. En el mapa. Pero... O nivel 1. Porque seguía poniéndole el nivel 0. Pero bueno. Es... La primera zona es así. La primera que te da el mapa. Y la segunda, pues son otros... 9 cuadrados alrededor. Pues son los que... Los que conseguí. Y mirad aquí cómo se ve la vía. ¿Veis? ¿Veis cómo mola? O sea, me parece... Me parece una pasada, ¿eh? El... 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 Cómo se ve el mapa. A ver. Voy a coger el hierro como para una boda. Y me piro para allá otra vez. Estaba pensando en hacer un sistema de raíles un poco más sofisticado. Un poco... O sea, no sé. Mirad, mirad. Ya se ha bugueado al pasar por el nether. Mirad. Vais a verme. Miradme. Ya estoy bugueado al pasar por el nether. Ahí está. O sea, por el... Sí, por el nether. Ahí estoy. Ultra bugueado. ¿Por qué? Ni puta idea. Pero... Me di cuenta ayer cuando estaba jugando que... Mirad, se buguea todo. Se buguea la capa. Me bugueo yo. Mirad, aquí estoy. Ay, en fin. Y no sé. De verdad que no sé. Porque alguna vez me dice que voy por la... 77-700. Y otra vez me dice que voy por la... 78-044. No sé si es que no estoy bien metido en el vagón. O que nadie les pasa. Pero yo creo que otras veces me siento como un poco más bajito. Y me... Y me sitúo en esa posición. Ahí tenía el respawn de arañas. Pero es que ese respawn de arañas le pueden dar por saco. Es que paso de él. Paso de él porque no... Es una complicación. Las arañas no caen bien. Uy, va. ¿Ha habido un pun ahí? ¿Qué coño ha pasado? Pero si ese totem venía desde... Jodo. Bueno, pues ya está. Pop. Rompete. Y voy a dejar un poquito de... Un poco de mierda aquí. Vamos a ver. Voy a dejar todo esto porque ahora mismo no me va a hacer falta. Mesa de cafteo. Otro cubete. Voy a coger otro por si acaso. Y ya está. Voy arriba. Me gustaría investigar un poquito más el sistema de vías. Porque se pueden hacer vías automáticas muy chulas. Lo sé. Pero nunca las he hecho. Ve por agua. Ahora no voy a encontrar agua en 200 capítulos. Por aquí había agua. Joder. Ahí abajo está. Miradla. Aquí está. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vale. Pues ya tengo todos los cubos. Llenos de agua. Y me voy. Madre mía, miricua. Qué tío. ¡Ah! No. ¡Ay! Un momento. Vale. Bien, chinchetín. El parkour es lo tuyo. Aquí como no suelo bajar nunca, pues tampoco pasa nada por... Vamos, no me preocupa perder un par de... Un par de rocas de estas cocinadas. O sea, tengo carbón, rocas y de todo para una boda. Vale. Pues venga. Vamos a hacer la... La primera trampa. Y esto va a ser... Vale. A ver. Aquí. Así. Madre mía, qué rabia me da lo de la mano... ¿La veis? La mano chunga. Parece que me salen bichos aquí como... Listo. Vale. Es esta. Llega tal que ahí. Vale. Aquí. Te cierro. Oye, acabo de escuchar un cerdo del nether. Sí, ¿verdad? No, esto no. Sí, acabo de escuchar un cerdo del nether. Ni cómo ni por qué, pero acabo de escuchar un cerdo del nether. ¿Y alguien viene? Sí o sí. Cerrar ahí. Bueno, vamos a ver. La gracia es que caigan para allá. Entonces, para que caigan para allá... Tengo que poner el agua aquí. Uno, dos, tres... No, esto hay que romperlo. He hecho un poco el tonto al poner este aquí, sin calcular. Y por aquí, ¿qué hay? Joder, esto lo acabo de cerrar y da un poco de miedo. Pues lo voy a cerrar otra vez así, porque no quiero que spawnen ahí los bichos. Vale. Si yo pongo aquí un cubo de agua... Vale, llegan hasta allí. Uno más. Vale, ahí está. GG. Vamos a quitar este. Vale. Ahí exponerán los bichos. Ahí está el caminante este. Ven aquí. A ver cuántos vienen. A ver cuántos primos de este vienen. Pues me van a tocar las pelotillas, ¿eh? Estos, ahora se ve bien. No me van a dejar... A las que dos ahí, majos. A ver, me van a matar a estos ya. Que aparezcan los que quieran. ¿Qué cojones? Puedo con ellos y con muchos más. Con toda su familia, puedo aquí. Venga, ¿dónde estáis? Vamos a aparecer. Joder, si yo sería llevaros esta trampa y que fuera una trampa triple, pero... Va a ser de que no. Bueno, vamos a ver. Vamos a tapar ahí. Hemos dicho que el agua... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en el ocho. Vale, aquí el agua ahí... Es el agua infinita. Aquí, 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 aquí y aquí. Uno. Dos. Y más agüita. Vale, no sé si ponerlo en el último, pero bueno, da igual. No, no hace falta. Sobreviviré. Se escuchan las oídas, ¿no? A los esqueletos cayendo todo el rato. Ahí otro. Aquí otro. Aquí otro. Venga. Vamos a por el siguiente. Madre mía, cómo está... Está el vecindario y lo están todos los vecinos, ¿eh? Bueno, vamos. Aquí. Y... Hasta aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta aquí. Vale. Ahí está. Hasta aquí. No. Y uno. Y otro. Vale. Perfecto. Fuf, lo de aquí, luchar contra las corrientes, tela, ¿eh? Ahí va. Quieto. Deja de subir. Ahí. Madre mía. Vale. Pues esto está más o menos. Ahí como llevo el queotrífero porque lo he puesto antes y me pasa con este juego que a lo mejor me doy cuenta y llevo una hora y me pasa justo eso. Que llevo 25 minutos. Pues nada, van a empezar a spawnear bichos por lo que estoy viendo, ¿no? Están ahí muy, muy engorilaos. Voy a hacer la trampa de abajo y una vez tenga hecha la trampa de abajo, pues comenzaré con la de arriba. A ver aquí qué pasa. ¿Dónde estáis? Están bien muy encerillados. Y vais a morir como todos vuestros primos, claro. Nada de esa experiencia. ¡Anda! Mira, es otro un bloquecito de hierro este. Venga, muere, muere, muere. Vale. Mira de dónde vienen. ¡Hostias! ¿Lo estáis viendo? Oye, ya empieza a ser preocupante esto, ¿eh? Son unos cuantos. Lo malo es que me quedo sin espada. Y tengo que comer. Madre mía, ya me está pasando lo de siempre. Tranquilo, ¿eh? Tranquilito, a pasito. Vale, voy a cerrar aquí. No quiero muchos problemas con ellos. Vale, pues lo voy a dejar aquí. La próxima vez que nos veamos... Pues seguramente tenga esta trampa... Mirad, la mano blanca, que todo lo guía. La próxima vez que nos veamos tendré la trampa seguramente terminada. Venga, muere, 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 muere. Muere, a picazos. Bueno, tengo una espada con botín y aspecto ígneo. Por si se pone una cosa fea. Voy a coger aquí las ganancias y ya está. Vale, pues lo dicho. Voy a dejarlo por aquí. Venga, muere. Sí, aquí caerán estos, respawnearán. Caerán en la otra trampa. En la otra trampa pondré el agua hacia atrás. Y ya está. GG. GG para mí. Venga, pues los mato y ya está. Ya está. Que no me cuestan a matarlos. Que no me cuestan a matarlos, hombre. ¡Hala! Y por aquí... A ver, voy a ir cerrando todo lo que no me valga. Porque tengo que preparar también el recorrido con la... Con la vía del tren. Tendré que ampliar un poquito y todo eso. Voy a recoger ganancias. Y aquí lo dejamos. Bueno, chicos. Espero que hayáis disfrutado. Madre mía, de aquí. Espero que hayáis disfrutado el... El capitulillo de hoy. Voy a ir avanzando un poquito más. Y la siguiente vez que nos veamos... Pues ahora seguramente hecha una trampa ultra épica de... Madre mía. Estos niveles que van a dar en un momento. Tendré hecha una trampa ultra épica de zombie. Una trampa doble de zombies. Pues Ale, no os entretengo más. Un saludete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Susususcríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yeeh! ¡Ja!